¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente el equipo de Betis en contra del Real Madrid. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que el equipo de Real Madrid vencerá al Betis. Pero antes, te pido por favor, suscríbete a este canal. Y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación y poco después en este video, pega tu buen like. Y bueno amigos, se abre una nueva jornada en el inicio de la Liga de España, en donde el equipo de Real Madrid visita la cancha del Betis en el estadio Benito Villamarín. Y es que amigos, este compromiso dará inicio a las 2pm hora del tiempo del Centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al conjunto de Betis, el conjunto de Diego Lainez, marcha invicto con dos victorias en este inicio del torneo. Viene de ganarle 2 a 0 al Valladolid y no ha recibido gol en los dos primeros duelos de la Liga en España. Diego Lainez está en duda por un dolor estomacal. Por su parte, los merengues no tuvieron el mejor de los arranques, pues no pudieron ganarle a la Real Sociedad en calidad de visitante. Por lo que buscarán este sábado sus tres primeros puntos de la Liga. Para este encuentro, Zinedine Zidane no contará con Hazard ni con Marco Asensio, pues el francés prefiere esperar a que el belga y el baleara, que han tenido problemas en su tobillo y en su rodilla respectivamente, estén al 100 para poder jugar y tendrán que esperar hasta el martes para ver si entran en la lista del duelo ante el Valladolid. Y es que amigos, el técnico madrilista debe buscar un referente en los últimos metros que conecte bien con Benzema y tiene varias opciones. Y bueno amigos, el partido entre Betis y Real Madrid podrá seguirlo a través de la señal en vivo de los siguientes canales. Y les daría una lista de diferentes países y canales que transmitirán este gran partido. En Chile amigos, va por DirecTV Sports, en Colombia también va por DirecTV Sports, en Ecuador también va por DirecTV Sports, en México va a través de la señal en vivo de SkyHD. Y bueno cracks, este partido se jugará a las 2pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video.